El Papa Francisco comparte sus emociones y reflexiones personales del 45 viaje apostólico que le ha llevado estos días pasados a Asia y Oceanía. Allí se encontró con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. Empezó hablando de Indonesia. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. Francisco aclaró que se trató de un viaje apostólico y no de un viaje turístico, pues el objetivo es llevar la palabra del Señor y conocer el alma de los pueblos, como pudo experimentar en Papúa, Nueva Guinea. En Papúa, Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas con la fuerza del Espíritu Santo, transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. En Timor Oriental, tercer país que visitó en este viaje, la iglesia actúa como instrumento de paz y reconciliación. El Papa compartió sus impresiones. Es un pueblo joven que, aún poblado por el sufrimiento, no deja de sonreír. Era muy hermoso ver la sonrisa de los niños. Singapur fue la última etapa de este viaje. Aquí el Papa encontró una iglesia grande y viva, que no hace proselitismo, sino que crece por atracción. Un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos puedan ofrecer.